Me voy a enseñar como se hace la ensalada de pepino Los ingredientes son olivos negros, parsley, crema, yogur, mayonesa, bell pepper, cebolla blanca, morada, tomates y por supuesto los pepinos También tantito vinagre puede ser una cucharadita o dos Les voy a enseñar como se cortan los pepinos Tiene que ser donde están ya las semillitas Como en este caso no se miraron le vamos a cortar otra Así tiene que verse el pepino con las semillitas Entonces lo vamos a pelar Hacemos unas peladitas así para que se, como decoración más bien para que se vean bonito los pepinos Se pueden dejar en rueditas Pero también se pueden cortar por la mitad según como ustedes los quieran comer Entonces yo los corto así En rueditas los vamos a dejar Uno, uno ya lo tengo listo aquí Y lo corté por mitades Y este lo vamos a poner así en rueditas La cebolla igual Esa le llaman cortarla en julianas Porque está a lo largo Esta ya, esta cebollita blanca ya la tengo lista Se le agrega aquí Si ustedes quieren cortarla en cuadritos también se puede O sea todo, como ustedes lo quieran preparar está bien Esta nada más se corta de esta manera Y se agrega también a la ensalada Le vamos a poner los bell peppers Como ven los corté en pedazos chiquitos también como julianitas Eso los agregamos aquí Le vamos a agregar Los olivos negros que viene siendo como media taza Pero si ustedes quieren poner más Está bien O sea ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran Y el perejil Como no tengo fresco le vamos a poner perejil seco Esto le da también un sabor muy muy bueno Vamos a cortarles los tomates Como se cortan No tienen que quedar perfectos pero son Enrebanaditas chicas Así Como pueden ver De esta manera quedan los tomates Le pueden agregar uno, dos o tres Los que ustedes quieran según la familia que sea Si es grande Como ven esta ensalada de pepino Se prepara muy fácil Y está muy buena Le vamos a agregar Una cucharadita que ya la tengo aquí De vinagre blanco No tienen que ponerle tampoco tanto Pero el vinagre le da un sabor también muy bueno Aparte nuestra mayonesa Van a ser dos cucharadas de mayonesa De esta manera Y como pueden ver Tengo yogur De leche de almendra Este también le da un sabor muy bueno Van a ser también dos cucharaditas de yogur Y se le agregan dos de sour cream En este caso como nosotros no comemos productos lácteos La vamos a emitir Pero ustedes le pueden poner sour cream Mayonesa y yogur Entonces ya tengo todos los ingredientes aquí Y vamos a terminar de ponerle los tomates Yo en este caso le voy a poner tres Y así en julianitas también Estos son Pero si ustedes los quieren en cuadritos más pequeños Los pueden cortar por la mitad O sea de esta manera Y así hacen sus trocitos chiquitos Para que no estén tan grandes Todo en las recetas que hacemos es opcional Ustedes los pueden cortar a su manera Yo les enseño como los corto yo Pero ustedes los pueden cortar como ustedes quieran Esta ensalada es fresca Es muy buena El pepino está buenísimo Entonces ya nada más vamos a revolver Con todos los ingredientes Y algo que se nos estaba olvidando es la sal Un pinch de sal Lo que ustedes quieran Si ustedes les gusta mucho la sal Pero yo así en este caso Voy a ponerle nada más un pinch de sal Con eso ya sale bueno O sea no neces... Como ya tiene mayonesa Queda... Queda muy sabrosa esta ensalada Como pueden ver Ya está lista Y nada más Es de cortar Los vegetales Tener todo listo Y se hace rápido Ok Vamos a servir Para que ustedes vean Como quedó Ya servida Pueden poner Lo que ustedes quieran Un poco más Un poco menos Pero esta es la manera Como se sirve la ensalada de pepino Muchísimas gracias Por ver el video Y pueden comentar Dejar un like Si les gustó La manera como yo preparo la ensalada Así se prepara en banquetes Y si les gusta Pues dejen un like Muchísimas gracias Y si les gusta Y si les gusta Y si les gusta